Dice aquí Doña Lidia, también de Argentina, Pastora Consuelo, ¿es cierto que existe la brujería? Claro que existe la brujería, también es muy muy cierto que existe Satanás y que hay muchas cosas que en el mundo hoy están funcionando terriblemente mal, que uno las puede ver, es muy fácil. Mire cuántos asesinatos de niños, mire cuántas violaciones de los niños, mire el mundo cómo se mueve con una política de robo, de codicia, de avaricia. O sea, Dios mío, lo vemos tan claro, a veces es tan claro, tan claro el diablo, claro que existe el diablo y el diablo, parte de lo que Satanás hace es que le da poder a personas y los brujos hacen su tarea con poder. Ahora, no puedo dejar pasar que todo puede presentársele a uno, Satanás en persona, en las pestañas puede presentarse delante de uno, pero el único que tiene el poder, todo el poder se llama Dios. O sea, si usted está siendo atacado por brujería, voy a contratar un brujo más caro. No, no, queridos, lo único que nos protege contra todo lo de ocultismo que está moviéndose muy fuerte en el mundo es la presencia de Dios. Importantísimo esto, porque lo que acaba de decir ella, porque te echen brujería, no puede buscarte a otro brujo que te saque la brujería, porque es el mismo perro con diferente collar. O sea, la Biblia claramente dice, cuando Pedro estaba hablando a Cornelio en Hechos 10, ¿Cuál versículo era ese? Le dijo, Hechos 10, 38, ¿no? Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Que le está hablándole de Pedro a Cornelio. ¿Me están escuchando, no? Yo no sé si me están escuchando. Lo que Jonás preguntaba, ¿cuál versículo es el del perro con distinto collar? ¿Cuál versículo era ese? Preguntaba Jonás. ¡Oh, ese! Bueno, estoy tratando de encontrarlo, pero estoy seguro que está aquí. Entonces Pedro le dijo a Cornelio cómo Jesucristo iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso quiere decir que hay ciertas cosas, sobre todo enfermedades, que la Biblia llama opresión satánica. Entonces quiere decir que el enemigo con su brujería, etc., puede oprimirte en ciertas áreas de tu vida y él entonces soltar la opresión para que tú empieces a creer en ese brujo. Como que realmente este brujo te resolvió. Pero Satanás puso opresión y soltó. Parece que te sanó, pero no te sanó. Simplemente está jugando contigo para poder guiar tu vida. Cristo es el que tiene el poder de liberación total y completa. Pero el diablo, por eso dicen, yo me pasé esto, me pasé un gallo muerto, me pasé sangre y se me quitó la enfermedad. Ah, no es que te sanó, es que el diablo está tratando de manipularte para que pongas tu confianza en él o en ese sacerdote de él que es un brujo. Entonces puso opresión y soltó. Así que sí, Satanás puede soltar y aparecer que está sano cuando no lo estás.